Hace mucho tiempo que yo vivo Preguntándome ¿Para qué la tierra es tan redonda Y una sola no más? Si vivimos todos separados ¿Para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra Si no nos queremos ni mirar? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Tantas penas que nos van Llevando a todos al final Cuantas noches Cada noche de ternura Tendremos que dar Para qué vivir tan separados Si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir Para qué vivir tan separados Si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir Todos juntos vamos a vivir Todos juntos vamos a vivir ¡Gracias! Para qué vivir tan separados Si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!